De la mano del alba mi niña viene, la carita tan blanca como la nieve. Cada tarde en el parque, sentadita en un banco, pinta arbolitos de verde, pinta patitos de blanco. Y una tarde de verano que tenía mucha sed, pintó una fuente con agua y a ella se fue a beber. De la mano del alba mi niña viene, la carita tan blanca como la nieve. De la mano del alba mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. Abre tu ventana y cierra la puerta, que pase y se quede. La primavera de la mano del alba mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. Que me dejen con mi niña, la de la boquita chica. Que me dejen con mi niña, la de los ojitos grandes. Que me dejen con mi niña, la que a mi pecho creció, que no quiero yo otra niña, que no quiero otra no. De la mano del alba mi niña, mi niña viene, la carita tan blanca como la nieve. De la mano del aire mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. Abre tu ventana y cierra la puerta, que pase y se quede. La primavera de la mano del alba mi niña, mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. Mi niña viene, mi niña viene, mi niña pasa, los ojitos grandes. La carita blanca de la mano del alba mi niña, viene la carita tan blanca como la nieve. De la mano del aire mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. De la mano del alba mi niña, viene la carita tan blanca como la nieve. De la mano del aire mi niña pasa, moviendo las alitas de las espaldas. De la mano del alba mi niña, viene la carita tan blanca como la nieve. Gracias por ver el video.